Hola, soy Alex Arenol, soy desarrollador de software desde hace 15 años, sobre todo desarrollo en PHP. Y en este vídeo vamos a ver lo que son los conceptos GET y POST. GET y POST es la forma que tiene el navegador de enviar información al servidor. GET envía la información de forma visible a través de la URL y POST la envía de forma invisible, no se ve nada. La forma de enviar GET la codifica del navegador y se separan los parámetros con una clave valor a través de un ampersand. Esto lo vamos a ver ahora mediante unos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo del método GET y vamos a crear un formulario. Aquí tenemos el formulario, tenemos una página GET POST donde recogeremos los valores que vamos a enviar a través del formulario. Vamos a ver en el GET POST, nos vamos a poner, escribimos lo que nos viene por el GET y esto nos imprimirá un array. Guardamos, nos vamos al navegador, recargamos y enviamos. Y aquí nos han venido los valores que enviamos por GET. Como vemos, está en la URL podemos ver lo que envía. Envía usuario, usuario Alex y el valor enviar, send. Lo tenemos aquí concatenado con un ampersand, los distintos clave, valor. En cambio el método POST, en cambio el método POST y aquí cambiamos y pusiamos POST, podemos enviarlos, pero no se verá nada en la URL. Cambiaremos, ponemos PRINT R$POST, que son las variables que utiliza PHP para recoger los valores. Guardamos, vamos al navegador, recargamos, para ver que hemos recargado bien el POST, ponemos el nombre y enviamos. Como podemos ver, el primer array es el GET, el segundo array que viene vacío, el segundo array es el POST, que viene lleno de la información y en la URL no vemos nada. Vamos a formatear un poco bien esto para verlo correctamente y poder diferenciarlo mejor. Volvemos a enviar y aquí tenemos los dos arrays en formato más legible. Podemos acceder directamente a un valor del método POST accediendo a la clave, a través de la clave. Por ejemplo, si miramos el valor de lo que viene en usuario, nos dará el nombre de Alex. Como vemos, podemos enviar información a través de un formulario con los métodos GET o POST. En la página que leemos en el servidor, con las variables GET o la variable POST de PHP, recogemos los datos y podemos subir, procesarlos o utilizarlos en nuestros scripts de PHP. Y esto, en líneas generales, es el concepto de GET y POST. Si te interesa aprender más sobre GET y POST y PHP en general, puedes suscribirte al curso de Fundamentos de PHP. ¡Gracias!